No, lo tengo. ¿Por qué no conectamos las baterías de todos los coches y luego transmitimos la corriente eléctrica a través de una cadena humana y volamos la puta caja? ¿Pero no nos vamos al otro lugar? ¿Qué va? No nos freiremos mientras no se rompa la cadena humana porque todos llevamos zapas de goma. Confía en mí, hombre, saque su pensión física, ¿vale? Chachi, daré el keo. ¿G4? No, B823, botadurrias, baterías, 2G4, 42G, juntaros. Es que estoy mandando el mensaje en clave. ¡Qué pringa! ¡Leña al mono, pásalo! ¡Leña al mono, pásalo! ¿Qué voz de pito tienes, maricón? Que arranque el motor, pásalo. ¡El motor, pásalo! ¡No lo tranca el motor, pásalo! ¡Acerra el cuerpo! ¡Guarra esquinera, chúpamela! ¿Qué? ¿No tenía que arrancar el motor? Exacto. ¡Has oído!